Este proyecto se llama Videoarquitectura. Empecé con edad a dos o tres años y quería contar cómo debería ser la relación entre la naturaleza, la tecnología y el ser humano. De manera que construiría una serie de cerchas que seguirían fielmente la estructura de la rama. Escogí el hierro como material y creé una estructura que me permitiría separar la rama de la estructura metálica para que no se viera afectada por la acción de la soldadura. El acabado final debería ser metalizado para evidenciar la diferencia entre la parte orgánica y la parte artificial. Tuve que ir a Canarias por un año y allí continué el proyecto de Videoarquitectura aunque tenía claro que quería trabajar exclusivamente en madera. Suspendí una rama de pino canario de una estructura de madera y mi problema sería cómo seguir las ramas con listones de madera de forma fiel. Para ello construí una rótula que me permitía orientar los listones en cualquier dirección. Y la verdad es que funcionó, como podéis ver en el trabajo acabado. Aquí ya solo me resta por decidir cuál será el acabado final de la madera, si lo protegeré con barniz o con cera. Me invitaron a hacer una instalación en Las Palmas. Continué la idea de Videoarquitectura pero aquí amplié el foco. Quería contar cómo deberíamos de construir en esa adaptación a la naturaleza. La idea entonces era diseñar el plano de la isleta, diseñar la sombra, que sería la proyección de la propia rama sobre el plano de la isleta, y yo debía de construir las diferentes edificaciones entre esa sombra. Una vez decidido, me puse a realizar bocetos un poco para desarrollar el proceso de trabajo. Ya en Las Palmas subimos a Tejera, que es una zona que había sido devastada por los incendios, y ahí conseguimos rescatar algunos trozos de rama, con la idea de crear una rama mucho más grande que si me sirviera a mis propósitos. Ya en el espacio me dispuse a montar los diferentes trozos de la rama, y a colgarla del techo con hilos de nylon. Previamente habíamos impreso el plano de la isleta y la sombra proyectada en un vinilo, que colocaríamos justo debajo de la rama, en el suelo. Y lo único que me quedaba ya es construir con barro las diferentes formas de edificios del plano de la isleta. Ya he vuelto a Guadalajara, continué el proyecto de vida arquitectura, pero buscando ya la idea de enfatizar todavía más la necesidad de soporte. Para ello encontré una rama de un arbusto muy frágil, muy delicada, y busqué ya materiales también más frágiles y delicados como el alambre. Buscando además un color que lo diferenciara completamente de la rama. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Bueno, pues he rescatado la rótula que diseñé para Vía Arquitectura en Canarias, y estoy jugando con ella, cambiándola de color, cambiándola de tamaño. En este caso podéis ver que he hecho esta misma rótula mucho más grande. Y estoy ahora jugando un poco con el acabado final. Es una pieza que, aunque no lo podéis ver, la beta es muy interesante, y probablemente busque un barniz que resalte esa beta. Y bueno, nada más. Sí, bueno, lo último es la música que estáis escuchando, de un grandísimo músico americano, Eric Palmer, y de su banda The Factor Up Beat. Y eso es todo, muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.